Sus amigos de código 951, un saludo pa'l compa Paco, compa Erga, detrás del audio, como no, las uvas, suena dice, márcale compa Tony ¿Para qué? Suena eso Ni desde que no ve las uvas me gustan, sino las morenas porque las uvas son dulces, yo creí que hacerán ellas y así las compré Te las voy a dar, a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de esas está muy fatal Y te dije Que no sembrarán las uvas, en el camino porque la gente que pasa por esta vez Mejor hacemos y así las compré, te las voy a dar, a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de esas está muy fatal Y pedazos, de media vara, pedazos, de limón verde, el que tienes Mejor hacemos y así las compré, te las voy a dar, a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de esas está muy fatal Y te dije Y te dije Que no sembrarán las uvas, en el camino porque la gente que pasa por esta vez Mejor racimo y así las compré, te las voy a dar, a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de esas está muy fatal Y no más Pero antes Está con Lima